para poder hacer un ensayo de granulometría lo que van a ver ustedes aquí esta tabla, este formato está dividido tanto para agregado fino para agregado grueso, ustedes podrían presentar esta como referencia o también pueden implementar también, o separar, de repente quieren hacer en una sola hoja agregado fino, la pueden implementar, no hay ningún problema, la cuestión aquí es la información que ustedes puedan traer ya, de su ensayo miren, vamos a suponer que ya hemos hecho el tamizaje y una vez que ustedes hacen el tamizaje o hacen pasar el agregado por los diferentes tamices, según como se ha indicado nosotros podemos llevar a pesar donde se retuvo, en el tamiz, yo saco la muestra y la empiezo a pesar la peso por ejemplo, yo les he pedido de media significa que ustedes empiezan la retención, la primera retención se supone que debe ser en media si hace retención en tres cuartos, significa que no me entrego tres cuartos así sea una piedra está, o se mezcló, o no es el agregado del tamaño adecuado que se requiere si yo le pido de media, significa que en tres cuartos va a ser una retención de cero bueno, perdón, aquí estoy por agregado fino en el agregado fino, vamos a trabajar con el agregado fino miren, se identifica el agregado fino siempre y cuando el agregado fino se identifica siempre y cuando o se considera agregado fino en todo caso siempre y cuando pase tres octavos si pasa tres octavos no se retiene nada en tres octavos o arriba se considera agregado fino el agregado fino pasa tres octavos es agregado fino si se retiene en la número cuatro por encima de la número cuatro es agregado grueso es así como se reconoce con el ensayo de granometría a ver, entonces si yo tengo agregado fino voy a indicar, voy a colocar valores si pasa tres octavos significa que tengo cero en tres octavos y empiezo a colocarle valores en este caso como referencia si ustedes ven la norma la norma que nos tomamos como referencia y que ustedes ya la tienen es la norma técnica peruana pues está publicada en su grupo 400.012 012 es la norma para hacer el ensayo de granulometría granulometría agregado fino agregado grueso y agregado global que básicamente es la mezcla de ambos vamos a ponerle valores nos dice que para agregado fino la muestra que yo requiero para agregado fino la norma, esta norma técnica me dice que como mínimo debe ser 300 gramos mínimo 300 gramos pero para su ensayo yo les he solicitado 500 gramos ¿verdad? para que no tengan dificultades vamos a trabajar con 500 gramos suponiendo que ya está lavada y seca 500 gramos entonces si tengo 500 gramos encima de 3 yo empiezo a darle valores aquí voy a como ejemplo 234 gramos 100 gramos 80 gramos ¿no? vamos a suponer que en el platillo también tiene 3 y voy a hacer la sumatoria antes de ojalá no hayamos superado los 500 gramos exacto ¿no? tal precisión 500 gramos significa que en el platillo hay cero ¿no? que no se retuvo polvo ¿no? básicamente en el platillo llega polvo que se puede descartar o puede salir cero cuando yo hago un proceso de lavado anterior que también es válido cuando el agregado viene muy sucio muy contaminado con partículas del enable muy pequeñitas se puede lavar se lava se lleva a la cocina o se seca la interperie se seca hasta que la cara exterior quede sin humedad tanto la arena como la piedra ¿ya? entonces tengo 500 gramos miren aquí lo que ustedes pueden ver en las columnas es el tamiz los que son para el agregado fino son en pulgadas y abajo ya vienen números número 4 8 16 30 50 100 200 que son los establecidos son establecidos para agregado fin aquí tienen ustedes la abertura en caso de una pulgada no es que ustedes saben que una pulgada tiene 25.4 milímetros ¿no? pero en este caso está estandarizando una pulgada a 25 milímetros como lo pueden ver ¿no? y aquí la número 4 tiene 4.75 y la número 200 que tiene 0.075 milímetros de abertura ¿verdad? recuerden ustedes cuando ustedes están llevando suelos ¿verdad? los suelos se clasifican en 4 grupos ¿cuáles son? en orden mayor a menor grava arena arcilla y limón según su tamaño si ustedes se dan cuenta la grava es lo mismo que la piedra que nosotros utilizamos en tecnología completa la siguiente es la arena las demás las estudian ustedes en suelos ¿si? entonces grava y arena piedra chancada y arena por eso es que también ustedes hacen ensayo de granulometría en suelos pero ya influyen con otros parámetros para medir los tamaños más pequeñitos ¿no? van a haber ensayos de de los índices de plasticidad ¿no? el índice de retracción un sinnúmero de ensayos que pueden determinar sus características ¿no? entonces yo tengo ya la muestra distribuida de esta manera el siguiente paso es que ustedes determinen el porcentaje retenido ¿cómo se obtiene el porcentaje retenido? ustedes al peso retenido van a dividir en su total ¿ok? si ustedes hacen ese cálculo bueno aquí ya sé que va a ser cero también le pueden aplicar ¿tienen que dar ¿cuánto? 100% o la unidad miren aquí yo voy a poner 234 que es el valor el primer valor retenido que es en el también número 4 en el agregado fino y lo divido entre 500 que es el total de las sumatorias tengo .47 ¿no? ¿a qué equivale 0.47? ¿no? porque me piden en porcentaje para hacer porcentaje recuerden la fórmula dice multiplica por 100 pero si ustedes se dan cuenta este es igual a 47 han corrido 2 sobre 100 ¿esto qué es igual? 47 por 100 ¿no? en algunos casos me dicen ya no divida 234 entre 500 y multiplica por 100 para que directamente ve de valor ¿sí? pero de ahí es donde se deduce el porciento el tanto porciento miren aquí si ustedes directamente quieren por 100 no hay ningún problema ya saben que ya no es 47 en realidad es 46.80 ¿no? el valor correspondiente aquí es ¿de dónde lo tuve? ¿qué he hecho? 234 entre 500 no voy a tener porcentajes porque directamente le modifiqué por 100 entre 100 y por 100 hace 1 ¿me queda cuánto? 46.8 ese es el valor que yo reto igualito la siguiente ¿puedo arrastrar aquí? ¿puedo arrastrar? sí puedo arrastrar pero va a haber un error miren voy a hacer con 2 más ¿por qué? porque miren yo me voy aquí ¿de dónde me está jalando el valor de 500? está por debajo porque estoy bajando una celda entonces ¿qué puedo hacer para evitar esto? miren voy a mantener fija la celda que no se mueva la celda roja ¿cómo hago? me voy aquí al C32 y le doy F4 para que me ponga ustedes se dan cuenta le está poniendo signo símbolo del dólar adelante de la letra y después de la letra ¿para qué? ¿para qué va a hacer esto? que me congele esta celda y cuando arrastre solo se desplace esta pero esta la mantiene como fija miren ahora voy a arrastrar listo miren lo que he hecho miren la número 50 toma el valor correspondiente retenido y mantiene como fija porque me he indicado con símbolo del dólar a la celda ¿no? y ya tengo los pesos los porcentajes retenidos acumulados una vez que perdón tengo los pesos retenidos ahora yo quiero calcular los porcentajes acumulados retenidos o los porcentajes retenidos acumulados ¿qué hago? sumatoria en zig zag la anterior más la actual en este caso voy a sumar la anterior la anterior el 0 más acumulo ¿sí? el acumulo más el actual 46.08 en este caso como 0 a 46 va a dar el mismo valor y en este caso si arrastro no hay problema aquí llego al 100% si ustedes verifican todo esto también debe dar al 100 aquí ustedes seleccionan y aquí les voy a dar 100% ¿sí? es una forma de verificar si no cumplen tendrán que volver a revisar listo ahora ahora van a determinar el porcentaje acumulado que pasa para determinar el porcentaje acumulado que pasa lo único que hacen es esto 100 ya no le pongo porcentaje porque el anterior no trajo un porcentaje 100 menos 46.8 en este caso es el porcentaje acumulado que pasa arrastro a la final como tengo 100 menos 100 0 compruebo debo llegar a 0 ya están todos los datos que yo requiero para hacer ¿para hacer qué? en el agregado fino esos son todos los datos que requiero para mi ensayo de gradometría pero si ustedes ustedes van a determinar si ustedes van a determinar el módulo de fineza me dice que el módulo de fineza del agregado fino se obtiene sumando los porcentajes retenidos acumulados en las mallas válidas las mallas válidas las mallas estandarizadas entonces aquí en el agregado fino las estandarizadas son voy a voy a ponerle con otro color es la 4 la 8 16 30 50 y 100 esas son las mallas estandarizadas o válidas para ser o para poder determinar módulo de fineza del agregado fino ¿si? del agregado fino entonces yo voy a tomar ¿qué? porcentaje retenidos acumulados ¿cuáles son? en este caso sería 46.8 66.8 82 91.8 95.8 y 99.40 esos valores los voy a sumar ¿si? ya cuando yo selecciono por aquí por defecto me da la sumatoria la sumatoria es 486.30 ¿no? y todo eso me dice para determinar módulo de fineza lo divido entre aquí me está indicando entre 100 entre 100 este es módulo entonces este valor que yo tengo que es adimensionar sería el módulo de fineza del agregado fino entre 100 sería 4.86 ese sería mi módulo de fineza así es como se determina módulo de fineza tengan en cuenta agregado fino solo he tomado 4 8 16 30 50 y 100 no he tomado otro valor ¿ya? porcentajes acumulados retenidos no se olviden eso porcentajes acumulados retenidos y el porcentaje acumulado ¿qué pasa? miren que me va a servir no sé si se han dado cuenta por acá hay una pestañita ¿sí? que ccf que es curva curva del agregado fino cf que ya lo lo tiene graficado para poder identificar que el agregado quede dentro bueno en este caso no sale dentro pero sería por el tema de gradación habría que adecuar estos valores hay un dato que no cuadra 4 75 0 dicen en todo caso reducimos la curva y aquí no le ponemos 0 sino lo jala con la línea ahí esa sería la curva ustedes están viendo aquí en esta tabla que es es una semilogalítmica la parte inferior punto 1 1 y 10 miren entonces aquí tengo los valores del límite inferior o sea el rango que debe encontrarse el valor parece que está en 80 así 80 a 100 de 65 a 100 entonces me permite poder generar o sea con los datos que yo tengo acá de porcentaje que pasa estos datos estos datos de porcentaje que pasa con 53 20 no 53 20 están pasados aquí y yo los comparo con el límite inferior límite superior de un buen agregado esta curva azul debería estar dentro de este rango para considerar un buen agregado ¿ya? esa es la forma que ustedes puedan identificar un buen agregado la otra característica es que como los datos que nosotros hemos trabajado son referenciales de repente no salga pero los agregados deben cumplir ustedes van a verificar esto estos límites lo encuentran en los libros donde les indican o en todo caso en la norma la 400 037 está indicado cuál es el rango que debe tener el agregado para poder considerarse como bueno y si está fuera se le considera como agregado marginal el agregado que está marginado que no lo utiliza que se puede emplear siempre y cuando se hagan hecho pruebas o ensayos anteriores anteriores a la elaboración del concreto ¿ya? esa es la forma que ustedes deben obtener al final su agregado debería estar dentro si no cumple de estar adentro ustedes pueden mezclar o en todo caso cambiar su agregado ¿ya? veamos rápidamente para agregado grueso vamos a tomar valores también referenciales no es exactamente lo mismo por ejemplo vamos a suponer que retención es en media la muestra es mayor en el caso de agregado grueso hemos pedido que la muestra como mínimo si el agregado de media nos dice 2 kilos o si equivalente 4 libras según la norma aquí está ¿cuánto de muestra debo emplear? está indicado acá me dice 2 kilos como mínimo si vas a trabajar con agregado de media pero yo no les he pedido 2 kilos no les he pedido 4 4 mil gramos 4 kilos para agregadores para este ensayo ¿ya? entonces una vez que ustedes tienen 4 4 mil gramos o 4 kilos vamos a proceder a detallar vamos a suponer que hicimos el tamizaje estamos pesando y vamos a emplear la de la media vamos a suponer que la de media tiene algo de 567 gramos y aquí al final para poder llegar al valor vamos a sumar sumamos 3 octavos también vamos a ponerle valores como ejemplo como referencia para poder hacer el cálculo si lo que pasa es que el grueso recuerden yo les estoy indicando que algunos agregados en el caso del agregado grueso viene bien gradado o sea viene de tamaño más grande más pequeño y está considerado como agregado grueso a pesar que trae fino y se recomienda para que pueda cubrir esos espacios lo vamos a poner aquí no llego ¿no? mucho ¿no? 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 ya bueno como en mi caso para mi ejemplo ustedes van a trabajar con 400 en el laboratorio pero en mi ejemplo yo estoy trabajando con 2.800 estoy cumpliendo porque para de media me piden mínimo 2 kilos estoy trabajando con 2.800 estoy y estoy bien estoy dentro del mar ¿ya? para el ejemplo vamos a poner que la 200 bueno mucho creo que le pongo acá también le vamos a poner 0 vamos a poner que ya está mayor muy pequeño ¿ya? 2.756 ese va a ser el peso entonces para calcular el porcentaje de peso repetido ¿qué hago? el valor actual correspondiente al peso retenido divido entre la sumatoria el total de todo el agregado toda la muestra y le pongo el símbolo de dólar en este caso en el Excel para con F4 ahí está se movió es el Fm es el K32 ¿no? ahí está entonces se está tomando el valor actual entre la sumatoria total de la muestra le pongo símbolo de dólar adelante después para que congele esa celda y también le estoy multiplicando por 100 ¿no? para que me dé porcentaje rápidamente ahí está de arrastro si ustedes suman miren cuánto está sumando 100% ¿no? es una forma de verificar que van bien ahí está todos los porcentajes retenidos acumulados deben sumar 100% ahí está el siguiente procedimiento es sumar la anterior y la actual la anterior que es 0 en este caso y la actual arrastro aquí a ver aquí es aquí es 0 ya lo sabemos ahora si me piden determinar me piden determinar el módulo de finesa del agregado del agregado grueso ¿qué hago? módulo de finesa de agregado grueso voy a tomar sumatoria de porcentajes acumulados de mallas válidas en el caso del agregado grueso las mallas válidas arrancan en 6 y va a la mitad 3 3 la mitad 1 y medio la mitad 3 cuartos la mitad 3 octavos estas son las mayas válidas para hacer el ensayo de granulumen para determinar el módulo de finesa entonces 6 la mitad de 6 3 1 y medio 3 cuartos 3 octavos identifico en mi caso con media trabajo no 3 octavos la última no? si este valor voy a poner otro color para que se identifique vamos a poner este color 3 octavos si la empleo y las demás que se emplean para agregado fino ¿cuáles son? la 4 la 8 la 9 perdón la 9 la 16 la 30 la 50 y la 100 en este caso la 100 y la 100 pero yo no voy a tomar estos porcentajes retenidos sino que voy a tomar estos valores en este caso va a ser 38, 68 56, 10 71, 34 miren un detalle a pesar que yo no tengo muestra no tengo muestra cero de muestra yo tengo porcentajes acumulados retenidos 100 entonces yo voy a sumar todo este valor ¿cuánto me da? 547, 97 entre 100 significa mi módulo de finesa 5.40 ese es el valor correspondiente el módulo de finesa agregado por eso por los valores que yo he adoptado muy cercano oscila entre 6 7 al dimensionar no tiene unidad ahora el siguiente paso es que ustedes puedan determinar tamaño máximo y tamaño máximo ¿cuál es el tamaño máximo? máximo ¿cuál es el tamaño máximo? muy bien tres cuartos ¿por qué? porque si ustedes se dan cuenta la que hace la primera retención es media y si hace la primera retención es tamaño máximo nominal ¿cuánto es? media pulgada es lo que se ha pedido y el tamaño máximo es una enzima también eso es lo que se ha pedido eso es lo que se ha pedido eso es todo verifica también pueden verificar su curva también pueden elaborar su curva acá no, pero aquí ¿por qué? aquí no está jalando los valores por eso es que no a ver aquí sería de media tres cuartos tres cuartos no hay retención voy aquí tres cuartos tres cuartos tres cuartos tomo de estos valores es de media porcentaje acumulado ¿qué pasa? aquí no me sale valor porque no tiene valores no tiene valores aquí en la tabla ¿no? entonces yo empiezo aquí para obtener el porcentaje acumulado que pasa sería cien menos el valor anterior setenta y nueve diez tres cuartos ya me salió ya no entonces acá le borro porque no me genere la curva vean que se va moviendo ¿no? voy a hacer de media y tres tres octavos aquí lo único que hago es arrastrar arrastrar media y tres octavos ahí sesenta y uno y cuarenta y tres voy a la tabla ya me está generando la curva dentro pero tienen que verificar estos datos ya esto lo van a encontrar ya no es norma Intintec por si acaso ahora es la norma técnica peruana eso es lo que ha cambiado ya no la administra es de copia y las normas técnicas peruanas si lo van a la administra el INAJAN el Instituto Nacional de la Calidad es la que labora y la que está produciendo las normas técnicas ¿ok? normas técnicas no solo hay para el concreto no solo hay para el cemento también hay normas técnicas para el yeso para el café para el cacao entonces todo todo se hace en base a normas técnicas ¿ok? entonces esto le va a servir como ejemplo para desarrollar su ensayo ¿existen estos formatos o pueden ustedes de repente 11 o si también lo pueden elaborar en el S si también tienen que presentarlo si la curva el gráfico solo van a añadir